Hoy nos toca hablar de casos judiciales en donde se mezcla la política. Estamos pendientes de lo que ocurra en los tribunales federales de Comodoro Pi. Ahí está nuestro móvil con Agustina Bassi, esperando la llegada de Máximo Kirchner, que hoy será indagado por el juez Bonadio. Veremos si será indagado o si, como hizo su madre, Cristina Fernández, entrega un escrito y más tarde se retira. Pero también, por ejemplo, hace poco hablábamos acerca de lo que ocurrió con el expresidente Menem. Ustedes recuerdan, ¿no? Por el paso del tiempo, casi 27 años de una causa judicial, se terminó desvaneciendo aquello que fue el contrabando ilegal de armas. Él estuvo preso unos meses en la quinta de un amigo, de Gostanian, cuando la causa recién se iniciaba y a pesar de recibir una condena, nunca fue a la cárcel, porque tiene fueros y porque, insisto, el paso del tiempo hizo que se diluya esta causa judicial. ¿Quién fue el primer juez el que instruyó el expediente por la venta de armas? El juez Urso. De hecho, ahora es exmagistrado. Estuvo anoche conversando con Lorena Toso. Podríamos empezar, creo que por lo central de los últimos tiempos, que tiene que ver con lo que ocurrió con el expresidente Carlos Abulmenem. Usted fue el juez encargado de aquella condena hace ya mucho tiempo, ¿no? En el 99 fue decretada la prisión preventiva del doctor Menem en el juzgado mío después. La Cámara Federal decidió retirarme la competencia. El hecho concreto y puntual, yo siempre lo expliqué de la manera más simple que se puede entender. Todos sabemos contar hasta 36. Faltan 36 cañones en la Argentina. Son cañones viejos de 50 milímetros que terminaron en Croacia. Era una donación con cargo del gobierno italiano. No se podían usar para otra cosa que no fuera para la defensa nacional. Nada. Entonces el delito concreto y puntual, el nuclear de la causa, era la malversación de caudales. El que le dio destino diferente al que tenía que tener. Una de las cosas que nos complican como sociedad es cuando vemos que pasaron 19 años para la confirmación de la sentencia. Es una vergüenza. No, no complica. A usted como juez de esa causa. No, no es una complicación. Es una vergüenza. Contamos hasta 36. ¿Cuánto tardamos? 36 segundos. Sí. ¿Cuánto tiempo más para analizar las pruebas necesita? Esto es un hecho político. ¿Fue un hecho político? ¿Judiciable o no lo decidió el Poder Ejecutivo en su momento? Bueno, un hecho político y judicial. Algo parecido está ocurriendo en Comodoro Pie en este momento, en donde hay muchos políticos y exfuncionarios declarando ante la justicia por el caso de los cuadernos. Nosotros queremos indagar un poco más acerca de estas cuestiones, por eso es que hemos llamado a un dirigente de la UCR. Pero también digo que es una suerte de analista político, Álvaro de la Madrid. De hecho, ha escrito muchos libros. Uno de ellos lo tengo acá en la mano. Tiene que ver con Venezuela, pero siempre comentamos que en algunos puntos se han parecido. El título es bastante contundente. Intuimos por dónde va y la bajada ni hablar, ¿no? Dice la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela. Ya nos damos una idea de, en este sentido, de qué lado de la grieta está, al menos en Venezuela. Y también respecto a lo que está pasando en la Argentina. Es más, tengo acá el nombre de los libros anteriores, El pingüino emperador. De hecho, en la portada aparece Néstor Kirchner, 20 años del poder bruto, La década enterrada. Más o menos tenemos una idea de por dónde vienen sus opiniones. Pero queremos, así todo, saber cuánto de verdad, cree usted, hay en estas acusaciones, sobre todo en estas últimas, no las que tienen que ver con la causa de los cuadernos. Bueno, creo que la causa es muy elocuente. Uno lo ha denunciado tempranamente a todo este sistema, lo ha escrito, y para que lo conozca la opinión pública, pero lo ha denunciado en tribunales. Siempre uno dijo que había un sistema de recaudación diario de dinero que tenía que ver con el transporte, con la energía, con la obra pública, con los fondos fiduciarios, con la energía, y también con Venezuela. Como haces mención en el nuevo libro que escribí sobre la situación de Venezuela, que hay un capítulo que habla de los vínculos del anterior gobierno con el chavismo. Porque la corrupción del anterior gobierno no es una corrupción, más allá de que ha sido desopilante, que se dio solamente fronteras adentro, sino que tiene vínculos, nexos y conexiones internacionales. Y eso es algo mucho más grande, con el chavismo, con la FARC, con el narcotráfico. Y lo que ha ocurrido con el cuaderno es increíble porque es como el registro de la corrupción. A partir de allí se produce un fenómeno nuevo para mí, que no había pasado nunca en estos años, es que una investigación judicial sale de la órbita o del continente o del radar del kirchnerismo en cuanto a la posibilidad de controlarla, de desmerituarla, de hacerla que la gente no crea, de hacer operaciones. Y bueno, se arrepienten un montón de empresarios y como yo digo, la terminan delatando a la expresidente los propios, sus secretarios, Barata, Muñoz, José... Bueno, de hecho ahora Máximo Kirchner está yendo a tribunales, entre otras cosas, porque José López, que fue el secretario de las Públicas durante el kirchnerismo, sí, lo acusa, básicamente, en una indagatoria lo está acusando. Lógicamente es una testimonial, es mejor dicho, una indagatoria, ¿no? El fiscal sostiene que hay que indagarlo y después se verá. Pero también me acuerdo de cuando usted hablaba acerca del menemismo, etcétera, y de cómo a veces el poder político controla la justicia, que la corrupción siempre es investigada por, o por lo general, por un gobierno que viene después y de otro color político. Esa es una frase que dice algo así, como que la corrupción siempre se informa en tiempo pasado. Claro, claro. La nunca en presente. En ese sentido, hay muchos que dicen, ¿y cuánto hay de política en esto? Sin ir más lejos, cuando Menem fue preso, por este caso que recién hablaba el ex juez Urso, el que era presidente era de la Rúa, se había cambiado el poder político. Entonces, ¿cuánto hay de política en estos casos? Bueno, lo primero para decirte que veo que me seguís, algunos de los pensamientos y algunas de las cuestiones que uno viene señalando. Lo increíble de lo que nos pasa en la Argentina es que tenemos democracia, pero nos falta república. La república es investigar al poder en tiempo presente. Y a los otros, lo que nos pasa en la Argentina, como bien señalabas, es que solo podemos investigar a quien no tiene poder, al despoder. Bueno, pero eso habla, de alguna forma, sirve como argumento para quienes son acusados. O sea, Menem en su momento, ahora, bueno, gran parte del kirchnerismo, es decir, y es una persecución política, porque cambió el poder político en el poder ejecutivo y está influenciando sobre la justicia. Usa muchos argumentos. Claro, en realidad es al revés. En realidad, las pruebas siempre estuvieron y los jueces lo podrían investigar antes. Quienes hacen política a veces es como Doropi, ¿sí? Porque de toda esta corrupción y de todas estas investigaciones no hay hechos nuevos, hay aportaciones nuevas, ¿sí? Que son nuevas evidencias, pero de viejos hechos y de viejas denuncias. Entonces, me parece que a eso tenemos que apuntar los argentinos, que es la preocupación que tiene uno para adelante, ¿sí? A que podamos investigar a la corrupción en tiempo presente. Claro. Que no basta solo escandalizarlos o hacer la denuncia, sino crear un sistema que persiga la corrupción de manera permanente y sistemática. Bueno, en Brasil pasó algo parecido a ese objetivo que en las últimas investigaciones contra Lula y contra Dilma, sobre todo contra Lula da Silva, se hicieron durante el gobierno de Dilma, cuando estaba el mismo color político. Y es muy tremendo lo que nos pasa en Argentina, porque, por ejemplo, los países desarrollados, los países donde la división de poderes y el Estado de Derecho es una realidad, se destituyen presidentes, como pasó con Dilma, como pasó en Perú con Kuczynski, como pasa en muchos lugares, en Latinoamérica incluso y en Europa, como pasó con Rajob, con la contabilidad paralela del PP. ¿Y qué significa esto? Que el poder está incluido en la ley, el poder no está por afuera de la ley, porque cuando hablamos de corrupción, hay que explicarle a la gente, corrupción significa delitos del poder. Eso es la palabra corrupción. Si no sería robo, secuestro. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de delitos del poder. En muchos casos de dinero público. Pero justo recién nombró la destitución de Dilma, y me acordé, también saltando de la grieta, que la destitución de Dilma fue un tanto floja de papeles. Y fue por una de las causas menos importantes. Una cuestión de presupuesto, de resignación de partidas, que medio que lo hacen todos los gobiernos, en Brasil, acá. No fue ni por el lavallato, ni por... No fue por corrupción que la destituyeron a Dilma. Ni por Odebrecht. Entonces ahí pienso al revés, y digo, bueno, pero también se le enjuició a... Un juicio político, ¿no? Contra Dilma siendo presidente, o se investigó a Lula da Silva con Dilma presidente. Pero también era el momento en el que ya el poder de Dilma estaba en decadencia. No es que fue el momento del auge del PT, que se investigó al Partido de los Trabajadores. O sea, que medio que caemos en la misma otra vez, ¿no? Pero lo que digo es que nosotros nunca lo podemos hacer. Te puedo citar el caso de Color de Melo, de Abdalá Bucarán en Ecuador, mucho antes en el tiempo. Álvaro. Y de Lugo. Hablando del tema... Y de Lugo en Paraguay. Ahora seguimos, ¿eh? Porque nos está llamando nuestro móvil. Está en Comodoro Pi, porque está llegando Máximo Kirchner. Así es. Diego, acaba de ingresar Máximo Kirchner a los tribunales de Comodoro Pi. Y lo hizo junto a su abogado, Carlos Beraldi, también abogado de su madre, Cristina. En el ingreso estaba custodiado por una moto y una camioneta. Les comentaba el contexto, muy tranquilo. Ahora recién hace unos minutos se acercó un poco de militancia. Lo hemos visto también dentro de los tribunales a Andrés el Cuervo Larroque, quien también fue citado a declarar por esta misma causa. Y acaba de ingresar entonces y a dirigirse muy rápidamente de Máximo Kirchner hacia el cuarto piso para prestar su declaración indagatoria. Como verán, hoy está restringido a la prensa el ingreso. Hemos tenido que quedarnos de este lado de los tribunales de Comodoro Pi porque no nos han dejado ingresar, por lo menos con cámaras grandes, como nos decían, si se puede ingresar sin cámaras o con celulares. Por eso tuvimos que montar nuestra guardia como el resto de los colegas aquí afuera de los tribunales. Veremos cuánto dura este trámite, si presenta fehacientemente como estaba previsto un escrito y si podemos obtener alguna declaración por parte del diputado. Ya han sido citados a declarar otros miembros de la cámpora por esta misma causa. Entre ellos Andrés el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, José Otavis y ayer hizo lo mismo Julián Álvarez, también cercano a esta organización y exsecretario de Justicia de la Nación. Nos quedaremos entonces aquí en nuestra guardia intentando obtener alguna declaración por parte del diputado nacional que está imputado en la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Muy bien, estaremos pendientes entonces de tu llamado, Agustina. Seguimos conversando con Álvaro de la Madrid. Justamente estamos hablando de corrupción. Bueno, en este caso está acusado, es una primera instancia, es una imputación, no es una condena, no sabemos si es culpable, etcétera, etcétera. ¿Cuánto influyen los medios a propósito de esto, de gente que es citada, indagatoria y que ya da la sensación de que es culpable de todo? Sí, bueno, lo que ocurre es que también la causa en sí misma y las confesiones, la cantidad y la copiosa prueba que hay, la contundente prueba, hace que... y lo que ha ocurrido, ¿no? Que sea José Francisco López el que lo delata, quien revolió los bolsos en el convento, que el kirchnerismo decía en un primer momento que era un hecho policial, desvinculado de la política. Y ahora vemos lo que pasó, ¿no? Lo que uno quiere poner en foco sobre la cuestión es ¿qué hubiese significado en la Argentina? Que si no hubiesen aparecido los cuadernos, toda esta corrupción no hubiera existido o no se hubiese dado. Por eso te decía que son viejas denuncias y viejos hechos. Esto había pasado igual y te diría, por eso tiene que ver con el rol de la justicia, con lo que nos pasa a los argentinos, te diría que no lo pudimos investigar. Los cuadernos, la rosadita, el convento, es la versión desopilante que ya nos dice a gritos y nos trata de explicar hasta con imágenes lo que ha sido la corrupción de estos años. Pero ¿qué ocurre? Los mismos jueces, está la paradoja de la Argentina, por eso que tenemos que sanar, no solo la economía, sino el sistema judicial. Los mismos jueces que hoy tienen que investigar la corrupción fueron los que la apañaron y los que generaron la impunidad para que no se pudiera investigar antes. Y la última pregunta, haciendo referencia a eso, de que siempre la corrupción se investiga en tiempo pretérito. ¿Habrá corrupción en este gobierno? Sí, claro. Hay episodios de corrupción, hay denuncias y se tendrían que investigar. Lo que ocurre es que lo que nos pasó con el gobierno anterior fue, uno lo ha dicho y lo ha explicado mucho, que el gobierno se organizó para delinquir. Yo te diría que hay corrupción en todo el mundo. Siempre tenés un funcionario que actúa mal, que se ve tentado. El tema es que no sea un sistema y que el presidente y el gobierno del que se trate tenga la capacidad de investigarlo, de hacer que la justicia pueda investigar con normalidad y sin presiones y que funcione la división de poderes. Creo que eso a los gobiernos los hace fuerte, en definitiva. Porque uno no puede garantizar que no va a haber corrupción. Por eso que en materia penal, el código penal dice el que matare, porque no se puede garantizar que nadie va a matar a otra persona. Lo que uno debe garantizar desde la democracia, el funcionamiento de las instituciones, es que si eso ocurre, haya sanción, no haya encubrimiento y no haya impunidad. Clarísimo. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor.